Hola amigos, hoy estamos en Puebla, una ciudad fascinante. Bueno, a mí me encanta porque vienes a recorrer todo tipo de cosas, hay artesanías, la gastronomía es increíble. Y estamos sobre la avenida Juárez que está llena de restaurantes y bares, así es que, bueno, tienen que venir obviamente. Y hoy los invitó la textilería, un lugar increíble, a mí, bueno, es de mis favoritos obviamente. Y vamos a preparar un gran trago. El hotel que vamos a preparar hoy se llama Union Sour y lleva un poquito de esto que la verdad nunca lo había escuchado. Y ahorita les voy a contar cómo se hace, se llama aquafaba, pero ahorita les voy a contar. Lleva un apio, lleva siete hojas de hierbabuena, jugo de limón recién exprimido, ya saben nada de que lo compran en el supermercado, me choca eso. Jugo de piña, jarabe natural y obviamente lo más rico de México, mezcal. Para hacer el aquafaba lo que tienen que hacer es, en partes iguales, cogen un poquito de garbanzos y la otra mitad de agua. Lo hierven y en cuanto hierva eso, el liquidito que sale es esto, obviamente está colado y ya obtienen su aquafaba. Bueno amigos, el primer paso es, vamos a cortar en cuatro partes el apio. Y aquí están nuestras cuatro partes y vamos a vaciar las siete hojas de hierbabuena a nuestro shaker. Este es un vaso, pero es parte del shaker. Primero ponemos esto para que no se haga amargo y después vamos a poner nuestro apio. Y vamos a molerlo con toda la presión. Bueno, para hacer esto hay que darle con mucha fuerza, porque si no el apio ahí se queda. Hagan de cuenta que es la pareja que les hizo algo. Voy a romper el shaker. Después vamos a poner 20 mililitros de jugo de limón y 30 de jugo de piña. Enseguida vamos a agregar 20 mililitros de jarabe natural y esta palabra tan complicada, el aquafaba, una onza y media. Y finalmente agregamos lo más rico de México, una onza y media de mezcal. Bueno, pues ya casi terminamos, solamente le vamos a poner algunos hielos antes de hacer chequeado, que me encanta. Y ya nada más al final vamos a revolver y le damos una pequeña vuelta, le damos un golpecito y ahora sí. Pues ya lo que sigue es ponerle un par de hielos. Como siempre les digo, depende del refrigerador donde salga. Y pues ya vamos a colar nuestra bebida. Doble colado va a llevar esto, porque como vieron hay demasiadas ramas y demasiadas cosas. Entonces vamos a llevar, vamos a utilizar esta oruga y un colador normal. Pues ya para terminar, vamos a ponerle unas gotitas de angostura. Solamente para decorar. Y ya antes de llevarlo a la mesa le ponemos una rebanadita de piña deshidratada y una hojita, una penquita también de la piña. Y ya sí nos quedó así un poco raro. Lo movemos con la misma pinza el adorno. Y listo, quedó nuestro cóctel. Y listo, quedó nuestro cóctel.